Juan Miguel, mi amor, sabía que estabas aquí. Te me acerques a la Julia, por favor, déjame tranquilo. ¿Por qué eres así conmigo? Yo soy tierna, soy todo amor. ¿Por qué no me asumes? Julia, por favor, apártate. Y vete lo más lejos posible, donde no pueda verte nunca más en la vida. Ay, no me trates así, mi amor. Le puedes hacer daño al bebé. Ana Julia, quítate de mi camino, por favor. Ya me has hecho demasiado daño. Y sobre todo con Marichuy. No, no me voy a quitar. Aquí me voy a quedar hasta que no me des mi beso. Ya estoy enterado de todas las mentiras que le dijiste. Por favor, quítate. Ándale, no hay problema, acelera. Acelera y mátame de una vez. Así te libras de mí y de tu hijo. Puedes tocar este corazón. No hay nadie más que tú. Ni enciendes estrellas en mi interior.